Hola chicos y chicas, bienvenido una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis todas las semanas, muchos besitos y en el vídeo de hoy os traigo uno de los vídeos que más me gustan a mi ver, pues en diferentes canales y que no lo había hecho yo todavía, que llevo ya 4 años aquí en Youtube y no lo había hecho nunca y me encanta verlo y digo, pues esta es la ocasión y pues eso, me he grabado durante una semana lo que me he ido poniendo todos los días de diario y pues el vídeo se va a llamar 7 días 7 look y es nada pues para, os diré de dónde es cada cosa, cómo lo combino, para que os deis deita y para que os entretengáis un rato y para que veáis como viviste yo durante una semana, real, 100% real, nada de postureo y me he grabado con lo que me he puesto, literal, así que nada, si no te quieres perder este vídeo de outfit, quédate ahí donde estás y como se dice, dentro vídeo bueno chicas y chicos, este vídeo lo he hecho y ha sido posible hacerlo gracias a Maimo que es el promotor o el integrante de este vídeo me han hecho llegar desde su página este reloj inteligente que me parece una pasada, ahí lo podéis ver, mirad que bonito, estoy enamorada estoy enamorada yo le he puesto esta pantalla, pero ahí mire, por eso me llegó hace muy poquito, ahí podéis ver la caja, es esta marca Maimo y es una línea de relojes inteligente, bueno aquí te trae la caja simplemente, es para que la veáis porque ya me lo he colocado lo llevo utilizando ya una semana y nos gusta más contenta y en la cajita te trae el cable USB que va con imán de carga, o sea lo pones y carga rápidamente y os voy a dejar con un clip explicando un poquito en qué es lo que lleva este reloj pero básicamente ahí lo podéis ver, lo que más me gusta es el diseño, yo me lo he cogido en oro rosa y la correa en crema lo que es el cuerpo del reloj es antirrayadura, el metal es súper bueno, brillante para que no se ponga feo, ni se raye, ni se estropee y deciros que lo que más, lo que más, aquí resumiendo, lo que más me gusta de este reloj es que le dura 12 días si habéis escuchado bien, 12 días le dura la batería, te lo mide todo y otra cosa que también me tiene enamorada y me encanta es que te avisa cada vez que tienes que beber agua o sea tú le dices yo tengo que beber al día un litro y medio o dos litros de agua y te va diciendo oye que no estás bebiendo, que ya deberías haber bebido 500 mililitros que ya abres, bebete un vaso de agua y te va diciendo, te va diciendo, te controla el sueño, te lo controla todo el deporte dependiendo de cada uno a lo que hagáis, se adapta a vuestro estilo de vida no puedo estar más contenta, bueno también lo puedes poner con la cámara del móvil y desde aquí pulsar y echar fotos, así o sea tú estás aquí, le pulsas al reloj y te echan la foto tú automáticamente sin necesidad de tener a nadie que te esté echando la foto, una pasada os voy a dejar explicando un poco las características del reloj y vuelvo con vosotras para enseñaros los 7 looks de esta semana bueno chicas, os voy a contar un poquito más sobre el Mimo Watch es un reloj inteligente, pues con el diseño ya lo estáis viendo súper elegante y tiene un montón de funciones, tanto de seguimiento del estado físico como de salud incluye más de 110 modos de ejercicio, medición de SPO2 y monitoreo del sueño y más funciona el reloj está en 6 colores, está en azul marino, en gris yo me lo he pedido en crema con la esfera en oro rosa que me ha encantado, tiene un diseño precioso tiene más de 100 carátulas creativas, es decir, para que le vayas cambiando tú la forma del reloj yo he elegido esta, pero tiene un montón más el diseño ergonómico y las funciones son siempre personalizadas descargándote la app, pues tú lo puedes personalizar al máximo a tu estilo de vida también le podéis cambiar las correas de diferentes colores las tenéis en color calabaza, oliva y azul y lo podéis comprar por separado para que el reloj parezca completamente otro lo tenéis disponible en su web y podéis cambiar las correas de diferente color es resistente al agua hasta una profundidad máxima de 50 metros durante 10 minutos y el reloj funciona para cualquier actividad de baja velocidad en aguas poco profundas tiene un GPS integrado disponible el marco del reloj es de acero inoxidable y tiene un aspecto brillante le da un aspecto como más de alta gama y también es resistente a arañazos y a golpes y a bolladuras es bastante resistente lo que es el cuerpo del reloj pesa muy poco, es muy liviano y garantiza una comodidad óptima sin importar el movimiento de la mano también cuando te lo acercas se ilumina solo para que veas la luz con el movimiento de la mano y todo eso es personalizable la verdad está hecho con un plástico a base biológica llena de poliamidas y fibra de vidrio para una mejor resistencia a los arañazos y un rendimiento antialérgico y tiene más de 100 esferas a elegir, ya os lo he dicho que las podéis personalizar incluso con tu propia foto le puedes también meter tus propias fotos para de fondo de pantalla el reloj ya os he dicho que tenéis 6 colores para elegir de la correa es muy importante también, la batería le dura unos 12 días de duración que me parece una pasada porque yo tengo otros relojes que son y tienes que estar todas las noches cargándolo y un poco coñazo pues te dura hasta 12 días las notificaciones y el calendario si recibes mensajes del móvil o llamadas telefónicas te lo avisa con un mensaje al reloj y una vez que lo sincronices con el calendario pues también te envía recordatorios y alertas que vibran para que nunca te pierdas ningún evento de los que tengas puesto en el teléfono también le puedes meter el recordatorio de la menstruación si quieres que te lo recuerde o el día de ovulación lo que tú le quieras meter también te lo recuerda te manda un mensaje recordatorio en una vibración y nada pues deciros que el reloj es una pasada que es súper completo y que va genial yo ya lo he estado probando varios días lo hemos conectado súper bien al móvil y depende de lo que tú utilices de las funciones que utilices pues el reloj se acopla a tu estilo de vida y te va midiendo pues lo que más utilizas tú del día a día en vez de que te vuelvas loca con 20.000 aplicaciones pues se ciñe a lo que tú más estás utilizando diariamente y te lo recuerda pues eso de diario está genial y la batería le dura muchísimo así que sin más dilación este reloj lo recomiendo muchísimo cualquier dato cualquier link de compra si hay algún descuento o algo lo vais a tener todo por pantalla en la cajita de información y pues nada que es una pasada de reloj bueno chicas no tengo más nada que decir del reloj pero es que es una pasada y no es el primer reloj inteligente que tengo ni que he tenido y este me tiene enamorado o sea me lo vais a ver infinidad de veces luego no me preguntéis en los siguientes vídeos ¿de dónde es tu reloj? ¿de dónde es tu reloj? ¿de dónde es tu reloj? porque me lo vais a ver por activo y por pasivo además la esfera que le he puesto se lo he puesto como en oro rosa también preciosísimo y en cada circulito de los que le he puesto le puedo decir que me mida yo que sé el agua que estoy bebiendo que me mida las pulsaciones o que me mida lo que yo quiera lo que yo quiera se lo puedo poner puedo personalizarlo al máximo estoy enamorada del reloj no puedo decir otra cosa que muchísimas gracias a Maimo por patrocinar este vídeo estoy encantada con el reloj y ya os digo que me lo voy a ver mucho por los vídeos así que apuntad bien la marca Maimo porque no lo voy a contestar 300 veces este es el reloj que me voy a ver puesto a partir de ahora estoy enamorada y dicho esto nos vamos a meter de lleno con los lucazos de la semana bueno lucazos y otros no son tan lucazos porque vaya a ver que otros días voy de pirtrafilla vestido aquí por mi casa para fregotear, para estar y para lo que surja como soy mamá y estoy en mi casa trabajo desde casa salgo, hago recaos vengo, el médico, lo otro la niña, el pediatra pito flauta, pita pa, 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 ya vaya a ver real como la vida misma aquí hay cero postureo cero nada si un día no llevo bolso porque he hecho las cosas en el bolso de mi niña de carro pues no vaya a ver bolso en el outfit esto es tal que así que un día voy con el vestidito este que por cierto lo enseño uno de los días que lo llevo puesto pues lo vaya a ver tal que así soy real como la vida misma igual que salgo en los vlogs pues me voy a ver aquí con los looks de la semana así que no me enrollo más os voy a dejar puesto con el lunes, el martes, miércoles de lunes al domingo aparte de esto tengo que decir que yo a lo mejor por la mañana me he visto de una manera porque tengo que hacer una cosa pero luego cuando vengo del cole con las niñas ya me pongo mi vestidillo me pongo un pantalón corto y una camiseta pues porque tengo que hacer otra que no es que todo el día vaya a vestir de la misma manera pero bueno para no hacer el vídeo eternamente largo pues he cogido siete días siete looks siete días deciros también que por favor que me pongáis en comentarios si os gusta este este pues este estilo de vídeo para crear y grabarlo porque no me cuesta ningún trabajo por la mañana cuando me he visto puedo grabarlo y daros ideas de los looks que me suelo poner porque tengo infinidad de looks cada día voy diferente o puedo hacer vídeos de estos pues yo que sé los que queráis por favor ponedme que me ayudáis mucho si os gusta dejadme también dedito arriba que yo así me como me doy cuenta de si de verdad gustó el vídeo o no para repetir este formato de vídeo o pasar del tema e irme a otro tipo de vídeo por favor me ayudáis mucho y os pido el favor y nada os dejo ya con los looks de toda la semana y pues eso que espero que os guste buenos días chicos y chicas hoy es lunes y pues este es mi outfit de hoy que nos vamos a ir ahora a hacer la compra os lo enseño más cerca para que se vea el bolsito es de Shein creo que lo ponen todos los años pero yo me lo cogí el año pasado que es precioso las chanclitas os enseño más cerca son de de Alcampo mezclan el doradito el marrón y el animal print y el mono lo cogí el año pasado en en Lidl en Lidl que pusieron monos muy fresquitos así de lino y esto yo me lo pongo mucho porque estamos en plena ola de calor y hace mucha calor así de simple pues eso el bolsito sandalias marrones con el bolso marrón y el monito que combina también los botones en maderita no me puede faltar el reloj que estoy súper encantada con él y pues nada que así es como voy el lunes para hacer recaos y para ir fresquita fresquita a ver chicas y chicos esto es real como la vida misma 7 días 7 looks y este es mi look de hoy hoy es martes los martes cuando suelo grabar y tirarme toda la mañana sentada en el ordenador editando y suelo salir poco hoy si tengo que salir porque tengo que ir al veterinario conseguirle a Nalita unas pastillas que llevo un dita sin dársela porque me quedé allá sin pastillas y la noto súper hincha en la pastilla del riñón pero así es como yo estoy para el día que me tengo que quedar así en la casa este vestidito es del año pasado me lo mandaron de qué marca fue no me acuerdo pero vamos vestidito de estos así fresquitos de Shein de cualquier tienda que son como una camiseta larga para estar en mi casa lo utilizo muchísimo en verano por eso cuando no tengo que salir a hacer nada en concreto así muy especial y me tiro toda la mañana editando mi peinado pues mira una pinzita para estar fresquita esta pinzita en concreto es metálica es de doradita y es de Shein recogen súper bien porque yo tengo mogollón de pelo lo tengo muy gordo y si no no me recoge y se me va escurriendo se me va cayendo las que son de plástico y estas de metal me recogen muchísimo el vestidito ya os digo pero cualquier vestido fresquito para estar por casa y mi recomendación de hoy es la chanclita yo esto lo utilizo hasta morir o hago un zoom para que las veáis bien son las de Ipanema que esta se me ha echado un poco ahí la tenía un poco doblada y esta ahí estas son de Ipanema ahí la podéis ver estas son en plata grisecitas pero las tengo en rosas las tengo en doradas y este año quiero invertir en unas negras porque me las pongo muchísimo y son comodísimas no te suda el pie no te resbala va súper fresquita y en la gloria y además de para utilizar para la playa para la piscina para lo que sea las puedes utilizar para salir a entrar y ponértelas de normal yo las utilizo como sandalias normales pues eso de diario me gustan mucho y esto lo utilizo mucho 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 en verano es una apuesta segura y yo siempre la suelo coger en las rebajas de verano que cuestan a la mitad porque de normal cuestan 30 40 euros y en rebajas pues la he pillado hasta incluso en 11 12 euros que es genial mira estoy llena de morado y es que me he pegado porrazo por todos lados yo no sé pero en verano me pego con todo y luego estoy así pues medio mes con mi morado en las piernas pero bueno este es mi look de hoy martes pues eso es para que cojáis ideas o para que veáis como me he visto yo simplemente por cotilleo y poco más así es como voy y bueno chicas aquí os enseño el look del miércoles zapatillas estilo Conver pero son las de C&A fresquitas estas que os dije que había comprado a principio de temporada me costaron eso unos 17 euros pero son de este año los podéis mirar en web a ver si están el pantaloncito de una tienda local de aquí de Granada pero estos pantalones visten quedan arregladitos y son súper cómodos y la camiseta es de nueva temporada la compré en Shein y me costó 3 euros y algo con el código de descuento mío que es Elena García 15 todo junto y en minúscula y Elena con H y la diadema también es de Shein ahí os la enseño mejor con un nudito y a mí esto me salva mucho para quitarme los pelos de la cara y despejarme un poquito pues el pelo de la cara y ir más fresquita y esta es mi look de hoy hola chicas este es mi look que hoy es festivo y nos vamos a ir a tomarnos un heladito el pelo así rizado me acabo de quitar la pinza y como se ha quedado se ha quedado la camiseta es de nueva temporada de Shein es súper económica creo que sale en 4 o 5 euros el pantaloncito sí no se puede conseguir aquí es colombiano y hace maravilla y milagro el efecto Pouchard que tiene me encanta de zapatillas Conver porque ha refrescado y te puedes poner vaquero y te puedes poner Conver si ya hiciese la calor esta de verano pues no iría tan así y el bolsito es de otra temporada de Primark que me costó 5 euros pero tener un bolso rojo es un acierto para cualquier luz darle un toquecito así bonito y el el Lucas y marinero para verano es un acierto seguro tanto si le metes en un bolso el blanco azul marino o vaquero oscuro y rojo es un acierto lo mires por donde lo mires y para cualquier cosa que salgas para por la noche para por la tarde para darte un paseíto ahí os lo enseño mejor y pues eso lo he dicho un vaquerito oscuro rayas marineras y complementos en rojo es un acierto totalmente una apuesta segura y nada esto aunque algunas cosas sean de temporada y otras no es para que más o menos cojáis ideas del look y lo recreéis vosotras pues no tienen por qué se escomber una zapatillita blanca un bolsito que este es súper económico de 5 euros de Primark os podéis hacer con uno y la camiseta 4 o 5 euros de Shane que también la podéis conseguir en cualquier sitio así que nada es simplemente para que cojáis la idea os vengo a enseñar mi look llevo chalequito súper súper mono es como de lino muy fresquito es de la tienda de If You los pantaloncitos son súper fresquitos aunque parezcan vaqueros pero es teladista elástica súper súper fresquito llevan el cordoncito aquí y es como si llevase un chándal de verdad que es como si llevase un chándal lleva la cinturilla de goma elástica y son muy elásticos son súper elásticos y me he puesto las sandalias estas que son del verano pasado de Primark lo acerco un poco para que lo veáis está con cuadradito y muy cómodo muy cómodo y me las pongo mucho pues por eso por lo cómodas que son es decir que voy en tono cremita más pues más tirando a topo por abajo más oscurito y un tono más cremita arriba y de complemento la felpita esta es como de me acerco es como de cuerdita de tejidos naturales a desenfocar ahí y es de me costó 3 euros de mercadona del año pasado también lo sacaron de la edición verano voy muy fresquita va arreglada y pues sobre todo muy cómoda que parece que va más arreglada más incómoda pero no voy súper súper en la gloria y súper cómoda vamos a salir a hacer unos recaídos el bombón y yo lo tengo acompañado al médico y luego tenemos que ir a ver unas cositas a las tiendas y nada pues así vamos a ver si nos da tiempo también de entrar al supermercado que tenemos que echar un poquito de fruta bueno pues para hacer recaídos por la mañana ahora ya le voy a meter el bolso que creo que se lo voy a meter en blanco con con rafio lo voy a enseñar que lo tengo por aquí este chica este es el que le voy a meter que creo que le va genial al look y aquí llevo yo cuando no voy con las niñas que voy a hacer recaídos por la mañana con el bombón pues me doy el gusto y me llevo mi bolso de mano en blanco piel blanca y mezcla el material este que es como tejido que ahí me agacho un poco pues se asemeja al tejido de la de la diadema y nada ahí echo yo mi móvil y las cuatro cosas que tenga que echar lleva también para agarrártelo así con la cintita esta en la muñeca y nada y voy súper cómoda y para hacer cuatro recaídos no tengo que ir con pañales ni con cosas de las niñas ni con el agua ni con esto ni con lo otro así que así voy súper cómoda pero eso cuando voy solita con con el bombón buenas tardes hoy me he puesto este outfit me lo he puesto ya más por la tarde porque vamos a salir a hacer pues unos recaídos unas cosas tenemos que salir a la calle pues ya de finales de curso y cositas de estas llevo la blusita que tiene mil años es de Lefty es de otras temporadas pero tiene os lo aseguro mil años es muy bonita trae estos botoncitos y muy fresquitas sobre todo el pantalón me lo mandaron el año pasado de una colaboración que es precioso mirad que blondita trae que plisado todo el filo del pantalón lleva gomilla y es de Green Carice creo que es el bolsito es de Guess como piel de serpiente así en blanquito pequeñito pero me cabe justo el móvil las cosas indispensables y las chanclitas son de esparto pero me gustan mucho porque son comodísimas y al ser de vinilo son de Shane del año pasado pero las ponen todos los años pues no te da color en el pie entonces te hace como la pierna más estilizada más larga y no le metes color al zapato y te combina con absolutamente todo pues así es como voy llevo el relojito el colgantito me preguntáis siempre de donde es y es de Silviax que me que me mandaron de colaboración pendientes pequeñitos no me pongo pendientes muy grandes para el día a día y pues nada este es mi outfit de hoy ya pues eso me he arreglado ahora por la tarde he estado todo el día pues con un vestillo fresquito en mi casa porque hace mucho calor y me he arreglado bueno arreglado me he vestido ahora por la tarde en plan fresquito pues para salir hacer las cosillas hasta que tenemos que salir con las nenas y ya estáis que está haciendo un chacalón yo ya cosas más pegadas ni vestidos ni nada no tiro mucho de pantaloncillo suelto y de blusita y nada pues con la sandalia y el bolso le da el toquecillo un poco más arregladito el pelo pues me lo he dejado suelto porque me lo acabo de lavar pero si no pues iría en coleta también porque hace mucha calor y suelo ir mucho en coleta o en o me pillo una pinza o me pillo una pinza pero hoy justo pues me lo acabo de lavar y no me lo quería marcar con nada ni con goma ni nada para que no se me quedase la marca nada espero que cojáis ideas aunque algunas cosas son de otras temporadas pero para que veáis la idea de look y pues es la manera que lo que yo me suelo poner más así ahora en esta época que hace un poco más de calor estas cuñitas aunque lleva cuatro deditos de cuña son hiper hiper cómodas son de los zapatos que tengo de Shein más 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 comodísimos y nada pues así es como como voy hoy bueno Bueno chicos y chicas, ya habéis visto, toda la semana ha pasado así, rapidito, con los looks, ya habéis visto que hay looks muy diferentes, unos más arregladitos, para ir con las niñas a ver los dinosaurios, para estar en mi casa fregoteando más ligerito, para salirme a andar por la tarde con los perritos y a tomar el fresquito, ha habido un poco looks de todo, esos sí han sido 100% reales, o sea, yo he grabado porque me he vestido así ese día, no he hecho aquí el paripé de lunes. Lo elijo para que quede muy mono, Marte, lo elijo para que quede muy mono, lo he hecho real como la vida misma, espero que os haya gustado, que sea así, déjame edito arriba, no olvides suscribirte al canal, que es el botoncito rojo que queda justo por aquí abajo, el enlace al reloj, si hay descuento y todo, lo voy a tener todo en la cajita de información, y nada, lo dicho, que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo, que os quiero mucho, muchísimo, un besazo y chao. ¡Gracias!